Hola, buenos días, buenas tardes. Os presento en este vídeo la plancha a gas ginama modelo 75p en cromo duro. Sus medidas 66 x 40 x 21 centímetros de altura. Se compone de plancha fija en cromo duro de 8 milímetros de espesor y mueble construido en acero inoxidable y dotado de canal recogedor de grasas trasero extraíble. Como podéis comprobar esta plancha está equipada con encendido piezo eléctrico, dos válvulas de seguridad con termopar y cuatro quemados rectangulares de gran poder calorífico y enorme difusión que garantizan el calentamiento total de la placa evitando así zonas frías. Esta, como todas las planchas que fabricamos, están homologadas en una normativa europea, son nuevas y tienen dos años de garantía total.